El Gobierno Regional Puno convoca a las autoridades distritales y provinciales y sociedad civil organizada a participar del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado en los talleres provinciales descentralizados, según el siguiente cronograma. San Romano, 16 y 17 de abril. El Collao, 19 y 20 de abril. Chucuito, 24 y 25 de abril. San Antonio de Putina, 26 y 27 de abril. Inscríbete y participa en tu municipalidad provincial. El desarrollo de tu región está en tus manos. Gobierno Regional Puno, honesto y productivo.